El alcalde de la Matanza Saluda a la prefecta regional, como también en esta oportunidad nos acompaña el alcalde de Catacao. Estamos aquí presentes con autoridades del gobierno para ver y evaluar el avance de los trabajos que de manera conjunta estamos haciendo. La reconstrucción de todo el norte, la reconstrucción de Piura, es una suma de miles de proyectos. No es un proyecto, no son cinco, ni diez, ni cincuenta. Tenemos miles de proyectos pequeños, medianos y grandes que vamos a realizar. Y por eso, quizás la decisión más importante que hemos tomado en este año respecto a la reconstrucción es confiar en las autoridades locales y regionales. Porque la reconstrucción estaba planteada como que todo lo tenía que hacer Lima, todo lo tenían que hacer los ministerios. Y avanzaba muy lento. Porque claro, por más voluntad que había de parte de los ministerios, no podía hacer miles de pistas y veredas, miles de obras de saneamiento. Eso, que hay en tanto distrito, como lo ha dicho solamente aquí, en la Matanza, en todos los caceríos. Entonces tenía que haber una demostración de confianza. El gobierno nacional tenía que confiar en los gobiernos regionales y en los municipios. Tenía que transferirle los proyectos y transferirle el presupuesto. Y eso es lo que hemos hecho a partir de este año y ahora se comienzan a ver los resultados. Cuando hemos evaluado los primeros siete meses del año, hemos visto que, por ejemplo, el gobierno nacional tiene una ejecución del presupuesto de reconstrucción del 30%. Pero sin embargo, los municipios superan el 40% de ejecución presupuestal. Lo que quiere decir que están haciendo su trabajo, que están identificados con las necesidades del pueblo y están comenzando a trabajar. Y por eso, como bien lo han manifestado, solamente al municipio provincial de Morropón ya se han transferido más de 100 millones de soles. Mire, si no hubiera habido esta transferencia, ¿cómo se atendían los proyectos? Y esto es solamente el inicio porque en función del desarrollo de los expedientes técnicos, a través de la autoridad de la reconstrucción, seguimos transfiriendo. Hoy mismo ha salido transferencia en el diario oficial peruano donde hay más transferencias para la región Piura como para las diferentes regiones. Y no solamente se queda en la transferencia, porque como hemos visto, de lo que hemos transferido en el año, ya el 40% de manera responsable han ejecutado y avanzado los municipios de la región de Piura. Así que vamos a seguir en este camino, vamos a seguir trabajando en las prioridades que usted ha señalado, alcalde. Tenemos que ver las obras de saneamiento. Es fundamental el agua y el desagüe. Esto es para la salud, para la vida, tiene que haber agua potable. Pero además también la parte productiva, y por eso tenemos que con el PSI, los cinco proyectos que usted ha identificado, tenga la seguridad que los vamos a hacer a partir de este año. Y adicionalmente, tenemos que ver el proyecto integral, la solución integral. Claro, uno siempre se pregunta por qué cada año que se da un niño, o un niño costero, como se ha dado hace tres años, por qué solamente el Estado reacciona atendiendo los desbordes del río, atendiendo las quebradas que generan daño. Cuando sabemos que la lluvia está más arriba, y si contenemos esa agua con represas, no solamente vamos a evitar el daño que realizan esas lluvias intensas, sino que el agua represada nos sirve para aumentar la frontera agrícola que tanto bien hace, porque la agricultura es la principal fuente de trabajo. Y esa es la solución integral que estamos trabajando. Y estamos trabajando con el gobierno regional de Piura, una solución integral para que no solamente estar nosotros reaccionando después de la emergencia, atendiendo los daños que esta causa. Si no tenemos que pensar con una visión de futuro para evitar que el agua haga daño, porque el agua, si se la administra, si se gestiona bien el agua, es una fuente de desarrollo, es una fuente de progreso, el agua es una fuente de vida. Sin embargo, aquí estamos asociando al agua como al daño, cuando si nosotros trabajamos de manera coordinada como lo estamos haciendo, vamos a hacer las pistas, vamos a hacer las veredas, vamos a hacer el agua, vamos a hacer los colegios, vamos a hacer los centros de salud, pero adicionalmente la solución integral para que Piura pueda usar la enorme cantidad de agua que tiene disponible y ahora no la usa. En Piura se podrían usar al año 6.000 millones de metros cúbicos de agua, y solamente usa 2.000, 4.000 millones no se aprovechan, 4.000 millones se van al mar, y se van al mar haciendo daño en su recorrido. O sea, ¿por qué no hacemos el esfuerzo de comenzar a represar toda esa agua para que genere progreso y desarrollo? Esa es la solución integral que estamos planteando y la vamos a trabajar. Mientras que eso se haga, seguiremos trabajando las obras con ustedes. Por último, contento de estar en La Matanza, hemos estado colaborando con su desarrollo, con el alcalde Nelson cuando estaba como alcalde de La Matanza, y ahora nuevamente con el nuevo alcalde, y vemos que hay una continuidad de convicción, de compromiso, y aquí nos encontramos en la intersección de dos vías, las chulucanas y los geranios, y ven ahora cómo está trabajándose perfectamente. Y también la avenida, la avenida Víctor Raúl, de 12 cuadras que también trabajamos. Así que seguiremos trabajando contentos de que aquí vamos viendo los resultados del esfuerzo del trabajo conjunto entre municipio, gobierno regional, y gobierno nacional a través de los ministerios. El compromiso de seguir trabajando así hasta el último día que tengamos la responsabilidad de ejercer la presidencia de la República. Porque como siempre lo hemos dicho, los problemas políticos van a pasar, pero las obras y el desarrollo es lo que queda en el corazón del pueblo. Muchas gracias.